Dudas de mi amor, yo entregándote mi vida Calmas el dolor, pero causas las heridas Y cuando quiero gritar, me ensordece tu silencio Me asustan tus ideas, no lo puedo negar Que me gusta cuando juegas a esconderte en mi cabeza Hace falta tanto tiempo para volver a amarte Hace falta tanto tiempo para volver a amarte Tú, donde mire, ahí estás tú La sombra en el día, la mala perdida, la herida que duele El espacio entre el norte y el sur Tengo que escapar, eres la única salida Déjame mirar lo que esconden tus mentiras Y cuando quiero gritar, me ensordece tu silencio Me asustan tus ideas, no lo puedo negar Que me gusta cuando juegas a esconderte en mi cabeza Hace falta tanto tiempo para volver a amarte Hace falta tanto tiempo para volver a amarte Tú, donde mire, ahí estás tú Tú, la sombra en el día, la mala perdida, la herida que duele El espacio entre el norte y el sur Tú, lo que más espero Tú, al final, tanta necesidad Hace falta tanto tiempo para volver a amarte Hace falta tanto tiempo para volver a amarte Hace falta tanto tiempo para volver a amarte Tú, donde mire, ahí estás tú Tú, la sombra en el día, la mala perdida, la herida que duele El espacio entre el norte y el sur Tú, la sombra en el día, la mala perdida, la herida que duele El espacio entre el norte y el sur Y al final, tanta necesidad Tú, la sombra en el día, la mala perdida, la herida que duele Tú, la sombra en el día, la mala perdida, la herida que duele